Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvides suscribirte a mi canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y presionar el botón me gusta. Encontré la infancia de Alil Brahim Sailan muy dulce y linda. ¿Qué piensa usted al respecto? Por favor, comparta sus pensamientos conmigo, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.